¡Hola, hola! Yo soy Mar y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una falda de tul. Una niña me lo sugirió en el canal y he visto que empiezan a haber bastantes de estas faldas en las tiendas, así que es lo que les traigo el día de hoy. Espero que lo disfruten y los dejo con el video para que dan como me fue. Para hacer la falda vamos a necesitar dos rectángulos, uno para el forro y otro más grande para el tul. Para hacer el forro me di alrededor de mi cintura y calculé más o menos qué ancho quería. Puedes dejarlo de la medida que quieras, solo recuerda que mientras más le dejes de ancho, más fruncido y con más vuelo te va a quedar la falda. Yo le aumente 20 pulgadas más de lo que me di a mi cintura. Después medí a qué altura quería que me llegara el forro de la cintura para abajo y ya pude hacer el rectángulo en papel, aumentándole costuras y el dobladillo para el resorte. Yo le di solo la mitad de lo que quiero en mi cintura para hacer un molde más pequeño y lo corté con doblez de tela. Ya teniendo cortado el forro lo vamos a coser uniéndolo por el costado. Yo le pasé un pespunte en recto y luego over para rematar esa costura. Si tú no tienes esa máquina no te preocupes porque le puedes pasar un pespunte en zigzag que igual funciona. Para el tool lo que hice fue comprar dos metros de tela que venía con un metro y medio de ancho, lo estiré por completo y lo doblé horizontalmente. Después lo doblé verticalmente dos veces para que quedara más chiquito y lo pudiera afinar mejor. Después lo puse en plano y determiné que este será el largo de la falda. Luego afiné el dobladillo y el costado cortando los filitos de tela en recto. Aquí coloqué el rectángulo del forro para asegurarme que quedara más largo el tool que el forro, porque así es como lo quiero, pero tú aquí puedes decidir a qué altura quieres el forro y el tool. Después corté por el medio del doblez de arriba para que me quedaran dos rectángulos muy largos. Cosí los dos rectángulos de tool por los costados y ya no rematé esa costura porque el tool no se deshilacha, así que así lo voy a dejar solo con la puntada en recto. Después le pasé un pespunte con la puntada más abierta, la tensión más floja y sin hacerle remate por todo lo largo de uno de los bordes del tool. Esa puntada floja nos va a ayudar a fruncir la línea de cintura del tool, que está mucho más larga que la línea de cintura del forro, para que nos queden del mismo tamaño. Para fruncir esa costura vamos a jalar el hilo de abajo de la puntada y poco a poco van a ir viendo cómo se empieza a fruncir. Vamos a fruncirlo lo suficiente para empalmar la línea de cintura del tool con la línea de cintura del forro. Aquí te recomiendo que dividas en cuatro las líneas de cintura y las marques con greda o alfileres para empalmarlas bien y que quede la misma cantidad de tool repartida por toda la cintura del forro. Ya que la línea de cintura del tool es del mismo largo que la línea de cintura del forro, te recomiendo que las vayas uniendo poniéndole muchos alfileres para que así no se te vaya a mover y sea más fácil coserlo. Ya teniendo todo el tool bien bien empalmado con el forro, le vamos a pasar un pespunte a todo alrededor para sujetar bien el tool con el forro. Ahora vamos a hacer el dobladillo para el resorte. Vamos a doblar el filito de costura y después doblamos el tamaño del resorte que vamos a utilizar, más un poquitito más que es por donde vamos a coser, teniendo en cuenta que el resorte tiene que pasar bien por el dobladillo. Ahí también te recomiendo que le pongas alfileres a todo el dobladillo de la cintura para que no se te mueva cuando lo cosas. Le vamos a pasar un pespunte pegadito a pegadito al doblez de la costura por todo alrededor de la cintura, excepto por un pedacito que es por donde vamos a meter el resorte. Para saber el largo del resorte, te lo pones estirándolo un poco hasta donde lo sientas cómodo en tu cintura o en la cadera donde vayas a querer la altura de tu falda. Y para pasar el resorte por la cintura, te recomiendo que le pongas un clip en uno de los extremos del resorte y lo vas a pasar por todo el dobladillo, cuidando que no se te vaya a ir la otra punta. Ya que salga la punta por el otro lado, vamos a empalmar las dos puntas y le vamos a pasar un pespunte en recto. Metemos todo el resorte a la cintura, cerramos el pedacito que dejamos abierto para meter el resorte y ¡listo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eso fue todo por el video de hoy, si te gustó el video dale like, si haces la falda de tul o alguna otra cosa de mis videos, tomate una foto con ella Y compártamela por Instagram o Facebook Te voy a dejar todas, todas, todas mis redes sociales en la cajita de descripción Por cierto, muchísimas gracias a Paoli Castillo que me mandó su foto Se las voy a dejar por aquí Sentí muy bonito, así que muchas gracias Si eres nuevo por aquí, suscríbete al botoncito que está aquí abajo Para que te lleguen todos los videos nuevos que salen cada viernes Muchísimas gracias por ver este video Tengan una bonita semana, sean felices Y nos vemos el próximo viernes Adiós Adiós